Nosotros tenemos como equipos de neuronas, de las cuales depende nuestro lenguaje, la escritura, la misma coordinación que tenemos, va a depender de esos circuitos ya especializados que están en nuestro cerebro y de los cuales dependen las mecanizaciones o las automatizaciones que tenemos. Pero va a depender básicamente de estos primeros años. Quiere decir, en esos primeros siete años el ser humano escribe su destino, por lo que le aportan los padres y ustedes. O sea, los que pueden entrar al disco duro son básicamente los padres y los profesores, las profesoras que están trabajando con este niño.